La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Sí, bien Danilo, bueno, a ver, les digo que me encuentro acá en Boedo, al 890, me encuentro en el gremio del SOEM, y acá tenemos la palabra, y te digo que tiene muchísimas, muchísimas ganas de hablar, él se acaba de enterar, por nosotros, de esta pegatina que lo está escrachando, ya dije él, así que estamos hablando de una persona masculina, estamos hablando más bien de José Montero, que es a la persona, a él mismo, que lo están escrachando con pegatinas, que dijimos recién las pegatinas... Que aparecieron en la municipalidad, ¿no? Sí, le acabo de mostrar las imágenes, y bueno, te digo la verdad, está acá con muchísimas ganas de hablar, así que ya te paso con él, así hablan tranquilo. José, buen día, ¿cómo te va? Hola Danilo, buenos días. Yo quiero hacer una aclaración, José, con vos y con toda la audiencia, y reitero lo que dije, y lo voy a seguir sosteniendo hasta el último día que esté frente a un micrófono, yo jamás avalo, voy a avalar y avalaré un escrache, primero y principal porque hay una cuestión moral, hacia la persona que se ve afectada por esto, ¿no? Porque digo, hay miles de maneras de si tenés una diferencia con alguien, de discutirlo, de decirle, mirá, yo pienso de vos esto, lo otro, aquello, me parece que causar un daño de esas características no conduce absolutamente a nada. Pero sí era nuestra obligación contar lo que había pasado, porque imagínate que la municipalidad en 800 empleados lo vio todo el mundo, y obviamente por eso decidimos buscarte, y si vos estabas dispuesto a hablar, que lo hicieras como lo vas a hacer ahora. Pero, digo, mi obligación es hacer esta aclaración públicamente. Desde ya, bueno, muchísimas gracias, Danilo, por darme este espacio, y bueno, comparto con vos en cuanto al pensamiento. La verdad que ya llegar a este extremo me parece demasiado, más que nada porque acá no se toman las dimensiones del daño que puede causar. Yo hasta el momento no he iniciado ni siquiera acciones legales, y me he quedado callado en un montón de cosas, inclusive, por cuestiones de que entiendo que más allá de nuestra diferencia, y eso siempre también lo sostengo, porque más allá de que estemos en distintos gremios, que tengamos distintas banderas gremiales, somos compañeros de trabajo, y así lo entiendo. Y yo puedo tener millones de diferencias con cualquiera de los compañeros que están en el otro gremio. Pero me parece que llegar a esto con tal de ensuciar, y con tal de hacer una competencia para conseguir más afiliados, o para conseguir algo que quién sabe qué es lo que quieren lograr. Que hasta el momento desconozco, pero ya empezar a repartir folletitos o fotos o lo que sea, que eso va acompañado de otras cosas, porque estas ediciones que yo estoy viviendo en la foto, que me acabo de enterar recién ahora, porque justamente nosotros estábamos trabajando, ya nos encontramos trabajando con normalidad, y tratando de conseguir beneficio para los afiliados, y me entero de todas las fotos que se están repartiendo en las distintas áreas. ¿Vos no lo habías visto? ¿No te habían avisado sobre esto? No, absolutamente no sabía nada, porque, te vuelvo a repetir, justo estábamos buscando algunos compañeros, y andábamos repartiendo regalos para nuestros afiliados, y bueno, y me encuentro con las imágenes editadas, y más o menos ya sé de quién es, y quién se encarga de esto, y la verdad que es bastante feo. Vuelvo a repetir, me parece que ya llegar a esta instancia, me parece demasiado. Más que nada, ¿por qué? Porque hoy se lo decía hace un ratito a Claudia, ayer me fui a buscar a mi hija al jardín, una hija de cuatro años, en la cual me nombraba, me preguntaba si yo era chorro. ¿Tu hija te preguntó eso? Sí, lamentablemente es doloroso, y te vuelvo a repetir, no he tomado ni siquiera acciones legales ni nada, pero ya me parece que ya se están metiendo con algo muy íntimo, que es mi familia. Y me parece que no lo voy a permitir. José, ¿vos sospechas de alguien? ¿Se lo atribuís a alguien en particular a esto? Mirá, estas ediciones vienen especialmente de otro portal periodístico, que hoy inclusive hasta hace un rato se ha encargado de seguir dándome, de que nosotros le prohibimos la desafiliación a la gente que tiene crédito acá, en absoluto, en absoluta. Acá no le prohibimos la desafiliación absolutamente a nadie. Hasta el momento se han desafiliado cinco compañeros, que en el momento que han venido, de muy buena manera se lo ha tenido como siempre, y se le ha dado la desafiliación, la copia en mano. Así que no vengan con excusas. Y esa persona es la encargada de hacer todas estas ediciones, que hacen pegatinas, ponen mi carita en una foto, en otra foto. Y bueno, y otra persona se ha encargado de agarrar y distribuirla, que seguramente ha sido municipal. ¿Vos crees que fue un empleado municipal el que las distribuyó? Sí, sí, esto es así, esto es la gente que está en el otro gremio. Vos bien sabés que se han encargado de despotricar por todos los portales de Facebook, de compañeros de trabajo, traidor, impresentable, chorro, drogadicto, de todo me han tratado, de todo me han tratado. Cosa que por ahí, mis hijos, que tengo hijos de 14 años, hijos de 11 años, y no les importa absolutamente nada. Es gente que no tiene ningún tipo de valor, ningún tipo de educación. Y estamos hablando de compañeros que compartimos un montón de horas acá en la municipalidad. Entonces, podemos estar en desacuerdo en absolutamente todo, en un montón de cosas, pero ya llegar a este extremo me parece totalmente impresentable por parte de un compañero de trabajo. José, cuando vos creés que esto comienza, digamos, vos lo atribuís a el acuerdo que ustedes aceptaron con el Ejecutivo? Sí, ya viene en un momento que nosotros tomamos la decisión de tomar caminos separados. A partir de ahí, hubo un montón de cosas que se han ido dando, por cuestiones de que, bueno, le he dado un mensaje a un compañero y también se pegaron en las distintas áreas, descalificando a mi persona. Y a partir de ahí fue un suceso de hechos que, bueno, ha llegado a esta instancia. Así que, bueno, y netamente vienen de compañeros del otro gremio. Y vuelvo a repetir, digo compañeros porque somos compañeros, cosa que parece que no entienden. Hacen de cuenta que somos enemigos. Hoy por tener la bandera de otro sindicato, somos enemigos. Ana, vos sabés que hay un gremio, es muy amplio, digo, hay mucha gente. ¿Vos pensás que es de alguna persona en particular? Mirá, hay 5, 6, 10 personas que están en el otro gremio, que forman parte del gremio, y son los que se están encargando hoy de descalificarme, por así decirlo. Y bueno, hoy por hoy se ha expandido, creo yo, un poco más. Así que, hablando de Fabio Morán, hablando de Miguel, hablando de Fabián Aguirre, hablando de unos cuantos compañeros, de las compañeras Ríos que están en el hospital, un montón de compañeros que se han encargado de querer ensuciarnos. Se han encargado de querer ensuciarnos, ya te digo, para hacernos perder fuerza o para hacernos perder afiliados. Pero bueno, creo yo que de esa manera no lo van a lograr porque hay gente que es inteligente, hay gente que piensa bien en lo que están haciendo, se dan cuenta de lo que están haciendo y saben qué decisiones tomar. Y con esto que están haciendo, te digo, si están queriendo lograr que la gente se desafilie, no lo van a conseguir. Hasta el momento se han desafiliado 5 personas. Y no le hemos negado la desafiliación absolutamente a nadie. O sea que a tu entender, además de afectar tu imagen, digamos, es afectar al sindicato. Sí, sí, porque ya te digo, acá cuando están nombrando a José Montero que están diciendo que está arreglando, están nombrando al sindicato, porque yo soy el principal referente de este sindicato. Entonces, si están diciendo que estamos arreglando, le están faltando el respeto a todos los compañeros que hoy me están siguiendo. Porque en cada una de las negociaciones siempre había compañeros que estaban asistiendo y que estaban negociando esa paritaria. Y por otro lado le están faltando también el respeto a los compañeros que tomaron la decisión de aceptar la propuesta. Entonces, si somos un gremio o son un gremio que están diciendo que somos democráticos, que aceptamos las distintas formas de pensar de cada uno, con estos que están haciendo, no lo entienden así, no lo interpretan de esa manera. Y para tu entender, además de este medio de comunicación, digo, vos crees que hay un operador político también involucrado... Olvidate, olvidate. Mirá vos hasta qué grado has llegado de que en una de las publicaciones donde subí las capturas a través de la última asamblea, salió el exsecretario de gobierno, Quique Decio, a decir que ahí no había 400 afiliados. Así que mirá si no hay un operador político de por medio. Y además a eso sumaré también en que en una asamblea estuvieron ex políticos como Linda Sartor, Nani Reguini, levantando la mano y agitando para que la gente tome otra postura a la hora de tomar decisiones en cuanto a las votaciones. ¿Ellos lo hicieron como jubilados, digamos? Claro, ellos pretendían en su momento, pretendían el 28% y que sea en un solo pago y que vaya todo el básico en una sola vez. Olvidate que ellos con el sueldo o con la jubilación que están cobrando les representa mucho dinero eso, ¿no es cierto? En cambio nosotros que cobramos 12.000 pesos de básico con suerte, obviamente nosotros también nos representaría el 25%, pero ¿quién mejor que a ellos, no? Ahora, ¿por qué crees que no se dio tal vez esto en un ámbito de discusión donde en una mesa se pusieran todas las posturas habidas y por haber y que cada uno de los gremios decidiera mediante lo que votaban las asambleas y no llegar a esto que hoy no termina más que siendo hasta un escándalo, si se quiere? Sí, bien lo dijiste vos, hoy ya es un escándalo, fundamentalmente es así. Nosotros cuando un delegado del otro gremio vino acá a una asamblea que nosotros hicimos abierta y propuso que los gremios estemos unidos, nosotros fuimos los primeros que agarramos y propusimos después el día de la reunión, el lugar de la reunión y los compañeros que iban a asistir. Ese mismo día nosotros casi nos agarramos a las piñas, literalmente, porque por ahí pusimos campaños fríos, se llegó por ahí a un acuerdo de unidad. Pero en ese acuerdo que tuvimos entre partes, dijimos que la condición principal es que hubiera comunicación en cada momento, en cada decisión que se vaya a tomar. Cosa que no se hizo nunca, porque nunca nos pusimos de acuerdo en la red de decir, bueno, fulanito, menganito, mirá que vamos a hacer tal cosa, mirá que vamos a hacer tal otra. Inclusive, el día que se hizo una asamblea, que Mossi propuso que se haga un paro para un día miércoles, en donde vinieron representantes del gremio de ATE, ahí fue donde se terminó de quebrantar absolutamente todo. Entonces, nosotros pusimos todo lo mejor de nuestra parte, pero ellos tomaron o se agarraron de ciertas cosas para tomar decisiones propias, para beneficio propio. Entonces, yo tengo que... ¿Qué tipo de beneficios propios? Esas cosas, tratar de figurar, por ejemplo, con respecto al paro que se hizo a esa fecha, para que viniera gente de afuera y viera un paro que se había hecho en forma contundente. Porque nosotros, por ejemplo, hoy por hoy tenemos la fuerza en la parte administrativa, en el sector administrativo. Y entonces, si vos le sumás el sector administrativo, estuvimos en el área de recolección, que lo paramos absolutamente. La parte de corralón, que ellos son la parte que tienen fuerza. La parte del hospital, que ellos tienen fuerza. Y la parte de obra sanitaria. Casi fue contundente el paro. Entonces, ellos dijeron, bueno, con esto nos sacamos todos los galardones nosotros. Y entonces, ¿qué pasó después? Las mismas gentes del afiliado nuestro agarraron y nos pusieron las quejas. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Seguir obedeciendo lo que dice el otro gremio? No, yo tengo que obedecer lo que dice mi gente, la gente que hoy estamos representando. Y por ende, también, cuidar a la gente que estamos representando. José, ¿por qué entró en debate la situación laboral de tu señora? Esto es lo que más creo yo que a ellos les puede llegar a hacer ruido. Porque por ahí es lo que más me molesta también, ¿no? Por una cuestión de que cuando se meten dentro de la vida personal mía, es cuando yo reviento. Y por eso, te vuelvo a repetir hoy, cuando ayer fui a buscar a mi hija, me preguntó si yo era chorro. Acá, Daniela, que es mi señora, es la secretaria hoy del gremio. Bueno, Daniela, está abierta a todo el público. Acá vienen todos los afiliados, por una cosa o por otra. O sea, que yo no es que la estoy escondiendo a Daniela y digo, yo salí para tal. O sea, y ellos lo están tomando como que me pueden perjudicar en algo. A mí no me perjudican a nada. Y a Daniela no la van a perjudicar en nada. Porque Daniela, cuando se habló en su momento para que ella venga a realizar tareas acá en el gremio, como secretaria, fue por una situación de que nosotros en su momento, no teníamos el dinero para pagar a una persona. ¿Sí? Entonces, lo propusimos en comisión, propusimos a algunos compañeros y compañeras para que haga tareas acá. A Daniela la propuso un compañero, yo no la propuse y no se me había ocurrido tampoco, porque por ahí consideraba que no era ético. Y después votaron por mayoría que fuera ella. Y yo me abstuve de votar. Entonces, yo no tomé ninguna decisión y yo no hablé por ella. Después sí hablé una vez que se votó para que ella esté acá. Pero hoy si ella tiene que ir a cumplir, volver a cumplir funciones para la municipalidad, ella no tiene ningún problema en hacerlo. Y si ella pierde el trabajo en la municipalidad, tampoco se va a morir. Porque ellos no lo siguen en la municipalidad. Esa es la parte que ellos no entienden. Ellos piensan que me van a perjudicar o que si ella vuelve a trabajar, el gremio se va a venir abajo. Están muy equivocados. Porque el gremio se levantó gracias a toda la gente que conformamos el sindicato municipal. No es Montero, no es Daniela. Absolutamente todos los que están hoy conformando este sindicato, están trabajando y gracias a ellos creció un montón. Entonces, si Daniela tiene que volver a trabajar, lo hará de muy buena gana, como lo dicen cada una de las áreas que estuvo. Y cuando hablan cada una de las áreas, digo, en Inspección General o en Monitoreo. Porque no se pasó por toda la municipalidad como algunos de los que hoy están representando el otro gremio. Y de Inspección General se fue a Monitoreo por una cuestión de que ella tiene un problema en la cervical. Entonces, con respecto a Daniela, que sigan hablando, que sigan diciendo lo que quieran. A mí no me va a afectar en lo más mínimo. Ahora, lo que no quiero es que ya, de hablar con el tema de Daniela, mi señora, ya pase algo familiar. Porque ya están mezclando todo y me están perjudicando, ¿sí? En el momento que ya te estoy diciendo, de que mi hija de cuatro años me esté preguntando a mí si yo soy chorro. Entonces, que se cuide en la boca, que se lave en la boca, antes de hablar de mí. Porque yo no fumo, no me drogo, tengo dos trabajos. Soy una persona que tenga una conducta y gracias a mis padres. Entonces, por ahí ellos están acostumbrados a ser chanchullos durante muchos años. Y se piensa que todo el mundo tiene que ser como ellos y están muy equivocados. Yo me gané el trabajo dignamente. Yo no entré por acomodo de nadie. Este lugar en el cual estoy ocupando hoy, también me lo gané dignamente por una votación que se efectivizó, se cumplió. Y hoy en este sindicato, como vos lo dijiste el otro día, es un lugar que está abierto para absolutamente todo. Este es un sindicato pluralista, en donde están todos los partidos políticos, todas las religiones. Entonces, que no vengan a hablar de ciertas cosas como para tratar de perjudicar. Porque lo vuelvo a repetir, hasta ahora no nos perjudicaron en absolutamente nada. Porque se desafiliaron cinco y se afiliaron siete compañeros. ¿Vos tuviste un cruce muy fuerte con Fabio Morán por Facebook? ¿Vos tuviste un cruce muy fuerte con Fabio Morán por Facebook? Sí, porque realmente yo, hay cosas que a Fabio lo respeto y valoro, esa lucha que él tiene para con los compañeros. Lo que no entiendo por ahí, porque él tiene una especie de idolatría hacia una persona. Y yo lo que le trato de enseñar a los compañeros, en los cuales hoy estoy representando, tanto comisión, tanto delegados, como afiliados también, que no hay que idolatrar a una persona. No quiero yo que me idolatren. No quiero establecer un vínculo de idolatría. ¿Por qué? Porque yo me puedo equivocar el día de mañana. Yo no soy perfecto. Soy un ser humano y me puedo equivocar. Entonces, ellos están en una especie de idolatría. Y hay cosas que no ven o no quieren ver y no se dan cuenta. Porque el otro día salió a uno de los medios de que Miguel Mossi era un señor. Si Miguel Mossi es un señor, entonces ¿yo qué soy? Y entonces los compañeros que están en este sindicato, ¿qué son? ¿Me entendés? Porque acá los compañeros que están en el sindicato tendrán errores, tendremos errores todos, pero son personas de bien, personas que luchan día a día para tratar de llevar el pan a su casa. Pero para, ¿qué me querés decir que los de Ate no son de personas de bien? Mirá, yo de la mayoría de los compañeros, no puedo decir absolutamente del otro día de mañana, pero yo de Miguel Mossi tengo un montón de cosas para decir. Y por eso mismo también yo me fui del gremio de Ate. Y ellos van a decir que ellos me echaron, porque es lo que ellos dicen. Pero si vos vas y preguntás a Claudio Rojas, por ejemplo, que estuvo de secretario adjunto, él también renunció. Y si vos vas y le preguntás a Alejandro Roldán, también que fue de secretario adjunto, y ella también renunció. Y habría que preguntarle por qué renunció. ¿Y por qué renunciaron? Por un montón de cosas, por manejos turbios que se daban. En el momento en que yo estaba, y voy a hablar por mí, siempre hubo faltantes en el gremio. ¿Faltantes? Sí, siempre hubo faltantes. Entonces, por esa misma razón... ¿Pero faltantes de qué? ¿De plata? Sí, sí. Y tengo pruebas de las fichas que yo renuncié. Dinero que se mandaba de Ate Central, que retiraba gente, y el responsable principal que retiraba el dinero era Miguel. Y plata que tendría que haber ido al sindicato, y no estuvo. Esa plata no estuvo. ¿Me entendés? Entonces, cuando yo puse el grito en el cielo, sea el motivo que sea, había gente que me había apoyado, y había otra gente que no me había apoyado. ¿Por qué no lo llevaste a la justicia esto? ¿Por qué? Porque cuando vos llevás a la justicia, en este caso, yo tenía que denunciarlo en Ate Central. Cuando vos tenés, en cierto sentido, un aparato político, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el aparato político pasa en lo partidario, pasa en lo gremial también. Cuando vos tenés un aparato político, el secretario general, por así decirlo, siempre tiene la de ganar. Entonces, por ahí hay cosas que no se hacen ver, o no se dejan ver, o no sé qué motivo. Entonces, directamente, yo con mi dinero, yo con mi dinero, porque cuando estaba depositando una cuota en el otro DMO, era mi dinero. Entonces, yo mi dinero lo manejo yo. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Es lo que yo le digo a todos los afiliados. Si acá se piensan que hay cosas raras, primero los invito a que vengan y vean cómo trabajamos en este sindicato. Que todos los van a... Ahora, pero vos sabés que vos tuviste que reorganizar ese sindicato porque también estuvo cuestionado en su momento por la falta de personería jurídica, hasta cruzó por el tema de fondos. Sí, sí. Sí. Y bueno, por eso mismo, hoy por hoy, nosotros hemos crecido tanto, porque hemos regularizado todas las cosas raras que había. Nos llevó tiempo también ponernos al día. Hoy por hoy, por ejemplo, hemos hecho un convenio con un autoservicio y también tenía una deuda y nos pusimos al día para poder tener ese convenio. Y hay otras deudas que hay que todavía están pendientes y estamos para regularizarlas. ¿Para pobre del afiliado que deposita la confianza en los sindicatos? Y es un tema, por eso yo siempre digo que por esas cuestiones, los sindicatos no solamente a nivel local, a nivel nacional están muy vistos. Y por eso también yo es lo que les digo a todos los compañeros que hoy están acá. Ellos tienen todo, absolutamente todo, al alcance de sus manos. Para que vean que acá no hay nada raro. Porque si el compañero que está acá, delegado, comisión directiva, sabe cómo trabajamos, también sabe transmitirle después al afiliado. Entonces acá se trata de transparencia, se trata de honestidad. Y también por esas cuestiones hay veces que somos perjudicados. Porque tal vez por haber sido totalmente transparente al momento de agarrar y transmitir todas las propuestas en las asambleas, hoy por hoy se nos está criticando. ¿Qué vas a hacer? ¿Con respecto a qué? A todo esto. Y yo hoy ya me veo en la obligación de tomar acciones legales, Manilo. Porque hoy, ya te digo, hasta ayer directamente digerí lo que me dijo mi hija. Pero hoy se sigue también perjudicándome. Porque, te vuelvo a repetir, también tengo hijos de 14 años, tengo hijos de 11 años, y yo no quiero que estén viviendo esto y que los compañeros de trabajo, de escuela, le estén preguntando cosas. ¿Sí? Y que le generen dudas a mis hijos. Porque yo quiero que mis hijos, el día de mañana, sean honestos, y que tengan trabajo digno, y que no sean cuestionados por nadie. Y me parece que llegar a esta instancia, donde una chiquitita, de 4 años, me diga eso, a mí me causa un profundo dolor. ¿Qué querés que te diga? Me causa un profundo dolor, porque ellos son chiquititos y no entienden. Pero, si sale del jardín con una cosa de esa, y hay compañeritos que tienen escuelas, que son hijos de empleados municipales, entonces algunas cosas se comentan en la casa. Entonces, es muy triste que lleguemos a eso. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. No, muchísimas gracias a vos, Danilo. Gracias. Un buen día a la audiencia. La palabra de José Montero, desde la sede del sindicato, hablando con nosotros en exclusiva, tras estos escraches que aparecieron en la mañana de hoy, en la municipalidad, con estas pegatinas, los cuales estaba su imagen, con unas leyendas, y que derivó en que nuestro móvil comenzara la búsqueda de Montero, hasta, bueno, haber encontrado la palabra. Claudia, impecable, muchas gracias por el contacto desde ahí. No, por favor, bueno, dijimos que lo íbamos a salir a buscar, y bueno, acá dio su palabra, fue algo muy claro, ¿no? Creo que ya no hay más nada para agregar. Gracias por el contacto. Muy bien, hasta luego. Voy a partir la mañana. Las cosas que dijo. Prendió, no el ventilador. Industrial. El turbopropulsor. El turbopropulsor. Ay, chicos, es miércoles, yo que venía hoy con una mañana tranqui, decía, bueno, vamos a pasar música, vamos a joder un poco con la música, qué sé yo. después la gente me dice que esta es una radio de chusmerío, yo la verdad que no quiero que la gente piense que esta radio es eso, ¿no? Una radio de polémica, de todas esas cosas, no, una radio tranquila, donde la gente pueda escuchar buena música, noticias. Vamos a partir la mañana.